Dímelo familia, ¿qué es la que hay? Buenos días. Ya, espérate, este pelo está jodido. Dímelo familia, nada, espero que todas y todos estén bien. Mucho tiempo desde que no blogueo, pero aquí estamos otra vez, aquí vamos al intento otra vez. Yo comienzo el día siempre, pero siempre, yendo al gimnasio, así que si no vas al gimnasio tienes que motivarte. No seas como Yari, que Yari no hagas el gimnasio. Mira, tú estás desaparecida, chica, que es lo tuyo, que tú estás haciendo. Vino pa' allá, vino pa' allá. Cuéntame, ¿cómo te va la vida? En verdad la vida me lleva bien jodida. ¿Pero por qué? Porque lo que hago es estudiar y trabajar. El pana me hace correr unos tres minutos, dos minutos siempre, en lo que se decide qué hacer con su vida a él. ¡Diablo, pirulado! Pero chamaqueta, con los ganas, Channel. ¿Y cuántos años tienes, Channel? Yo tengo dos meses. Dos meses. Ay, Dios mío, qué dolor. Usted nunca va a entender lo que es un amor de un humano a un perro. No, eso no es un perro, es una piraña. Y ya, de repente se ve sumisa, pero te puede atacar cuando menos tú la esperas. ¿Viste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hago una galleta? Yo no... Bueno, mi gente, aparecimos con el J-Pack. Vamos activos, ya no salen las líneas. Mera, Oscar, un saludito aquí para el vlog. Papi, con usted de Casper. Mera, papi, todo el mundo sale para el carajo, que aquí se acabó la grabadera para el carajo... Tío, un poquito más serio, como que... Mera, papi, como que... Este... No sé lo que están haciendo, pero tienen que terminar ya. Ah, exacto. Mera, papi, no sé lo que están haciendo, pero como que serio. Como que... Como que... Mera, terminaron. Porque este... Mera, los... Como que... Ya estoy bien, gajo. Lo más que te pueden decir... ¡Ea! ¡Alumbré, alumbré! ¡Supernova! ¡Supernova! Eso quiere decir que vamos bien. ¡Tararararar! No muy integrante, Casper. Casper, no muy integrante. Escucha, pero tú le puedes decir como que... Tú le puedes decir, humilde. Mera, terminaron. Ah, no, es que el jefe llamó. Tienen que recogerse. Y dice, y le dice, y dice... Y viste, en verdad, en verdad, con toda honestidad llamen a quien quieran, ¿me entiendes? Pero... Y te sale. Espera, llévate el... Llévate el... Pero yo no... Entra tu primero, pan. Y sin fantasmas. Entra tú. Pa' que... Sí, sí, sí. Espera, ¿a usted le falta mucho? A nosotros. De hecho es que vienen Jay Sanders por ahí. Ah, no vale, porque fue que Feli llamó que dijo que se tienen que ir ya, papi. ¿Qué? Que se tienen que ir. ¿Cómo es eso? Bueno, papi, llame a quien tú quieras, pero eso fue lo que dijo Feli, papi. Que llamen a... Que llame a... Que se vayan, pa' que ya llevan jato. Que, pues, si no, que llame a quien quieras, papi. Que tú la quedas ahí. Oye, ¿no es esto? ¿Qué onda? ¿Se vayan que...? AIELE ajajajajajaja Te estaba llamando, me deciste que lo votaron ¿Tú sabes por qué supe que este se la cree yo? Porque dijo... Él te dejó una... Él te dejó una corte de ti y dijo, ¿cómo así? Dile, llama a quien tú quieras Esto es tropa cabida en serio ¿Qué pasa? El bellaquito me lo quitaste ¿Te lo quitaste? Acaba de decir que hoy en este estudio se murió Desde ahora se murió el bellaquito El bellaquito me va a volver a decir Es que todo el mundo te conoce como el bellaquito Y ahora tienes fama de bella... No! ¿De qué proviene el bellaquito? Por eso es que me lo quiero quitar ¿Por eso? Porque no me identifico ¿Y por qué te dicen el bellaquito? Porque lo dijo... ¿Sabes lo que te dijo el bellaquito? Esa es la última vez que se va a estar creado Por si están grabando... ¿Qué te crees de eso? Hacho, aquí está lo que dijo la delga ahí... Dile, dile, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Que se iba a caer? Si... ¿Quién ha dicho que no va a quedar? ¿Quién ha dicho que no va a quedar? Vamos a ver en donde termine el vlog Vamos a ver en donde termine el vlog Bueno mi gente, espero que le hayan gustado ¡Jajaja! Cuando ustedes vean a Jay, que Jay... Como que esté en una situación incómoda No sepa qué decir, Jay va a ser esta... Dale, brother Me tira ¡Qué esto hispanado! ¡Viene, viene! ¡Pues de la neguina! ¡Ah, qué troncita! nos vemos y solo queso la salsa la de barbie la barbecue la bebida spray solo quesito por favor mi corazón y me das también si puede así adicionar así como con mayonesa sin mayonesa dame un segundo para los que miren así por encima que ustedes tienen un montón de pesitas voy que ustedes tienen variedades buenas yo me voy con el dame un dame otro chip baker solo que eso bolito otro chip baker solito adicionar para aquí un brother abrió la barbecue y la remo bien cabrón me meto a romp esta bien loco mirate ese relleno como ustedes el tio tuyo sin pantameo sin problema alguno ustedes puchín mi cabecito un saludito a la camara mira mi gente estamos aquí en la cancha escribiendo coño quedo grabada quedo exótica no 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 ¡Gracias!